Los agentes de la Policía Judicial han detenido esta misma tarde a las dos personas que golpearon salvajemente al celador. Ambos se encuentran en el cuartel de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial. Según hemos podido saber, uno de ellos es menor de edad, mientras que el otro cuenta con antecedentes. Los hechos se produjeron la pasada madrugada en el Centro de Salud de Jodar. Han entrado al Centro de Salud y un hombre que se llama Blas, que es el celador, que siempre está ahí, han cogido y le han pegado una paliza. Y que vengan dos personas a medianoche, que no se pueda defender, ni porque los compañeros están arriba y él está solo abajo. Se mete con una persona que esté sola, pues la verdad que es una pena. No sabemos los motivos, ni sabemos nada, pero por lo que nos han dicho, le dieron con una silla. El celador agredido de 50 años permanecerá ingresado también esta noche pendiente de evolución, ya que presentaba aún fuerte dolor costal. Mientras tanto, sus compañeros siguen consternados. Un sentimiento de repulsa hacia todo esto que ha sucedido, porque evidentemente nosotros estamos para atender a la población. Y bueno, pues no entendemos cómo ha podido suceder tal acontecimiento. Consternados, con sensación de miedo, creo que es lo normal en esta situación así. La Delegación Provincial de Salud ha expresado ya su repulsa por la agresión a este profesional, a cuya disposición ha puesto los recursos del Plan de Prevención y Atención a Agresiones de la Consejería.